...de decirme, por favor, no me vayas a fastidiar, que yo todo esto que lo estaba poniendo bien bonito y estaba aclarando que San Valentín... Hombre, lo ha dicho el profesor. El profesor Pedro Juan ha dicho que el origen era de Roma, del siglo III, pero aquí en España sí que es verdad que se celebraba San Valentín desde tantísimo tiempo, pero perdió un poco de protagonismo. Entonces, ¿qué pasó en Galerías Preciados en el año 48, en Carna, que dijeron, vamos a ver, en Estados Unidos, en Reino Unido, están celebrando San Valentín regalando flores, chocolate, tarjetas... Y aquí en España parece que los españoles tenemos un poco olvidado el Día del Amor. Entonces, ¿qué hicieron? Pues en el diario ABC lanzaron un pequeño anuncio, pues anunciando, este que estamos viendo ahora es del año 92. ¿Esto de los animales apareándose? Sí, es que a ver si puede dar el sonido a mi compañera May. ¡Ah, mira qué cosa, que me has traído el anuncio del año 92! Del año 92, porque ese fue el primero que hicieron en vídeo, pero en el 48 fue cuando en el diario ABC lanzaron un poco un llamamiento a los enamorados para que empezaran a comprar y a consumir y a hacerse regalitos, como se hacía en Estados Unidos y en Reino Unido. Sí, es la canción ahí, todos los animales... Entonces, ese fue el anuncio que lanzaron en el 92. Y luego otro dato curioso en Carna, y es que se hacían regalos en Estados Unidos y en Reino Unido, se trabajó aquí en España, y a día de hoy, lo que más se regala por San Valentín es chocolate, en primer lugar, lo que más de todo, después flores, después tarjetas y después joyas. ¿Tú qué quieres que te regalen? Ay, yo... Es que hoy no tengo a mi pareja para celebrar San Valentín, pero me invitaron a cenar el viernes y para mí eso fue un regalo maravilloso. ¿Qué te parece? Una cena romántica, una cena romántica. Eso de verdad no lo cambiamos por nada. Y decía antes también con el profesor que no celebramos San Valentín todos los días, pero yo sí que sé de las que creo que fuera del lugar del 14 de febrero, pues hay que intentar, si no todos los días, si todos los meses salir a cenar, tener detalles, tener, pues eso, llenar la casa un día de globos, una foto bonita... Estos me los llevo yo a mi casa, ¿eh? Hombre, para celebrar esta noche San Valentín. Para cuando llegue tu pareja, hombre, claro que sí. Pues en Carna tengo datos curiosos, atención. Según Durex, hoy es el día de... O sea, un 30% de los anticonceptivos aumentan hoy la venta de los anticonceptivos. Un 30% y en el mes de marzo, ¿vale?, los test de embarazo también aumentan el número de ventas precisamente por el mes del amor. Para que luego digan que no se celebra San Valentín. Sí que se celebra San Valentín, que aumenta un 30%. Y luego otro dato curioso es que en Estados Unidos, bueno, en el mundo entero, hoy se venden mil millones de dólares en chocolate, 138 millones de rosas, 138 mil millones de rosas y mil millones de tarjetas... No, mil millones no, perdón. Sí, mil millones de tarjetas, lo he dicho bien. Sí, sí, puede ser. De tarjetas cada año en todo el mundo en Carna. Y luego otra cosa importante... Hay gente que manda dos e incluso tres tarjetas. Y luego cerca de tres millones de mascotas reciben hoy regalos por San Valentín, porque hoy es el Día de los Enamorados, pero también del amor. Entonces hay mucha gente que no tiene pareja, pero hoy celebra de hacer regalos a sus mascotas, a su madre, a su padre, a su vecino, a su compañero de trabajo, a su amiga, porque es verdad que no podemos olvidar la importancia de este día. Y otra cosa importante que me ha encantado, y es que hoy se piden 200.000 propuestas de matrimonio en todo el mundo. Y una de ellas que me ha encantado, a ver si me la puede poner mi compañera, fue un británico que él dijo, mira, yo no quiero pedir matrimonio a mi mujer en una cena como hace todo el mundo, eso estaba muy común. Y no se le ocurrió otra cosa que ser portada el Día de San Valentín, un 14 de febrero del año 2016, se puso su traje de chaqueta, sacó su anillo y fue portada de un periódico, un diario británico, y su novia cuando vio ese periódico, cuando iba en el metro, ella pensaba que era como un ejemplar para ella sola, que habían, como habían hecho ahí un poco el paripe, pero lo que la sorpresa suya fue que esa portada era la tirada de ese día, de ese 14 de febrero de 2016. Sí, sí, sí. Pero tú sabes el dineral que le tuvo que costar a este señor a aparecer en portada de un periódico de tirada nacional. Sí. Que disparate, anda que ella te tiene que querer, ¿eh, cariño? Pero, y claro que ella en el metro encarna, coge la revista y ve que tú, no, pío, te estás pidiendo matrimonio, con traje de chaqueta. Eso te lo puedes tomar o bien o mal, es el 50%. Madre mía, qué maravilla, yo, yo... Ah, tú dijo que ya vemos que ella se lo tomaría muy bien. Sí, yo me lo tomaría muy bien, yo, a mí me encantaría que apareciera el periódico El País o El Mundo, la cara de los chuperejos. Oye, yo esta mañana me he levantado que lo mismo de esas 200.000 personas que le piden matrimonio hoy, pues lo mismo, y me piden a mi matrimonio y quién sabe, encarna. ¿Quieren más? No, no tengo, no. Hoy estoy solica, pero no pasa nada. Bueno, no pasa nada que también se puede pedir matrimonio. Pero aunque yo celebro San Valentín, lo que he dicho, todos los días, entonces cualquier día puede ser bonito para una pedida de... Hoy es el día, hoy es el día de los enamorados. Que eso fue otra cosa que popularizó en España el día de San Valentín, esa película de Concha Velasco, con esa canción tan pegadista, en los años 50, años 59. Entonces fue también lo que hizo que en España llegara con más fuerza aún el día de los enamorados y todo el mundo celebrara el 14 de febrero, el día del amor. Nos queda un minutillo para despedir el programa. Cuéntame más cosas de San Valentín, que yo hoy estoy de verdad felicísima. ¿Voy a comer los bombones y todo? Los bombones, los globos. Pues he leído otra cosa curiosa, que no sé si es verdad, pero dicen que hay una media, que hay un estudio, de que antes de casarte te enamoras de siete personas. Te enamoras siete veces. ¿Eso es verdad? Habrá un estudio, o sea, habrá quién más, habrá quién menos, pero como que la media es que antes de casarte... Son muchas. Son muchas, muchas. Siete personas me han parecido muchas. Otra cosa es que sientas gusanillo o por... Pues a mí también me ha parecido mucho. Una chica, pero... Pero siete enamoramientos con lo que eso lleva de estrés y de nervios y de gusanillo y de no comer. Y de... pero sí, son siete. Así que otra cosa curiosa es que hoy vamos a celebrar todos los enamorados con nuestra pareja. Ha dicho también el profesor que estaba a la luna para celebrarlo, ¿no? Algo así. Sí, para concebir. Dando besos, porque tengo también algo muy curioso y es que Encarna, en un beso, aceleramos el ritmo cardíaco de 60 a 100 latidos por minuto, quemamos 12 calorías, movemos 36 músculos y además liberamos endorfinas y hormonas como la ositocina y la dopamina, que reduce el estrés y la ansiedad. Así que yo creo que hoy Encarna es un día maravilloso para celebrar el amor, dar muchos besos y querernos mucho. Se está poniendo los besos ahí, ¿eh? y decir verdad eso de que aumenta la venta de todo de todo, aumenta obviamente María, que disfrutes de San Valentín, aunque tu pareja hoy no esté contigo, pero bueno, da igual lo celebras cuando tú quieras y ustedes también, que tengan un día lleno de amor, todo el amor que quieran que les llegue o que quieran dar, gracias por estar con nosotros mañana como siempre volveremos a las 12 Felipía de los enamorados, adiós